Esta cárcava que se ha formado en el final de la calle Veracruz de la colonia Los Santos 1 de Sollapango ha tomado una mayor dimensión con las tormentas de la última semana, aseguran los habitantes, y con ellos sostienen, también aumenta la preocupación. Así como han actuado entre los Vázquez y los colonias Santos 2, queremos que sea de inmediato, no esperemos lo que sucedió en la Santa Lucía, porque esto es de emergencia, y recordemos que nosotros le estamos suplicando, ¿verdad?, que como hemos pagado nuestros impuestos, tenemos derecho de exigir. A nosotros nos da sentimiento ver en la televisión que en otras partes hace obras, y aquí nosotros seguimos en incertidumbre. Aquí solo en una noche se fue esto, y ha empeorado anoche con la tormenta. Es bien difícil y sacrificado. Yo honradamente le digo, estoy hasta enfermo, porque soy el que vivo aquí, el más próximo de la casa. Y si yo un día, yo me he sentido muy mal, mal ahorita. Y digo yo, no es el que me muera, y el gobierno nunca hizo nada pudiéndolo hacer. Se lo solicitamos, se lo imploramos, toda la gente vecina que vivimos en esta colonia. Según las familias afectadas, cada vez que llueve se escuchan desprendimientos de tierra, y aseguran que el Ministerio de Obras Públicas ya ha inspeccionado el lugar, pero no se ha mitigado el riesgo. Estamos en una crisis que, Dios mío, que no llueva, que no llueva, a raíz de que se va a desbordar lo que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Pues nosotros le hacemos el llamado especialmente al MOP, que yo sé que ellos son los encargados de ver estas situaciones que está viviendo el país de tanta cárcava, ¿verdad? Según las familias afectadas, en esta parte donde ahora es una cárcava, habían árboles y servía como una zona verde. De acuerdo a los habitantes de este lugar, la cárcava comenzó como un pequeño orificio, pero, según ellos, por la falta de obras de mitigación, en cada invierno ha ido tomando mayores dimensiones, a tal grado que hoy ya está llegando a algunas viviendas. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión.